¡Jorra, golla! ¡Jajud churrada, ajud churrada! ¡Jorra, golla! ¡Bartero! ¡Golera, wayjor! ¡Vanqueros, vaqueros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escura la defensiva nomás no puede en viajes! ¡Escura la defensiva nomás no fue! Al viernes nos vemos y es que queda es una bolada, ni aís no pasa. ¡Vámonos eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ¡Estoy corto! ¡Estoy corto! ¡Para la pala! ¡Para la pala! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Presión, presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Desceta la presión! ¡Y muerto! ¡Muy bien! ¡No pasa, equipo! ¡No pasa! ¡Es una hermana defensiva! ¡No más lo pueden con ella! ¡Es una hermana defensiva! ¡No más lo pueden con ella! ¡Es una hermana defensiva! ¡No más lo pueden! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Macero! ¡¡Bien, Macero! ¡Bien, Macero! ¡¡Bien, Macero! ¡Bien, Macero! ¡Muy bien, Macero! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Nos vemos la buena porra! Tenemos todos... ¡Tenemos todos los patadores! ¡Queremos un patador! ¡Queremos un patador! ¡Ese balón! ¡Ese balón! ¡Queremos un patador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Bien, veinticinco! ¡Cabeza fría, vaqueros! ¡Cabeza fría! ¡No pasa nada! 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 ¡Déjala, déjala! ¡Déjala, déjala! ¡Más casi! ¡Con todos, vaqueros! ¡Vamos! ¡Hasta todos, vaqueros! ¡Hasta todos, vaqueros! ¡Hasta todos, vaqueros! ¡Hasta todos! ¡Hasta todos, vaqueros! ¡Erzyma! ¡Pan los banqueros! ¡Hasta todos, vaqueros! ¡A los vaqueros haciendo uso de su poder! ¡A los vaqueros! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a hacer todo! ¡Que quede un patador! ¡Que quede un patador! ¡Ese balón, ese balón! ¡Vola bola! ¡Queremos esa bola! ¡Vola bola! ¡Queremos esa bola! ¡Así se puede! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Aquí, a mí, a mí! ¡Aquí, a mí, a mí! ¡Aquí, a mí, a mí, a mí! ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Aquí, a mí, a mí, a mí! ¡Vamos y le doy, le doy, le doy, le doy! ¡Vamos y le doy, le doy! ¡Vamos y le doy! ¡Vamos y le doy! ¡Vamos y le doy, le doy! ¡Vamos y 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 le doy! ¡Quiero ver, quiero ver a los maqueros haciendo uso de su poder! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver a los maqueros haciendo uso de su poder! ¡Quiero ver, quiero ver a los maqueros! ¡Quiero ver, quiero ver a los maqueros! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Es una reflexiva! ¡No más no pueden con ella! ¡No puede con ella! ¡Hola, hola! ¡Ahí lo pasa! ¿Dónde vas? ¡Aquí encima queremos bola! ¡Ahora, ahora! 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 ¡Lleva tus ojos! ¡Gracias por ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues, vamos Gaia! ¡ זה sonido! ¡Gracias por ver! ¡Pues, vamos! ¡Sí! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Que no se nos olvide! ¡A que no! ¡Que no se nos olvide! ¡Bravo Coyotes!